de la semana pasada y todas las repercusiones lo más nuevo la empresa Cosmo adjudicataria de 7 aviones Bombardier de Pluna en la subasta del 1 de octubre le anunció al gobierno en las últimas horas que desiste de la operación en la que se había comprometido a invertir 137 millones de dólares según dice hoy el semanario Búsqueda citando altas fuentes del poder ejecutivo Cosmo justificó su decisión argumentando que el ruido mediático que se generó en la semana le hizo imposible acceder a financiamiento además destaca la nota según lo que a su vez dijeron esas fuentes de Cosmo que la empresa es una empresa pequeña pero ha habido otros ángulos del asunto no ya provenientes de la empresa como tal sino de socios de la empresa ayer de noche el programa Santo y Seña de Canal 4 informó que un accionista de Cosmo Miguel Martín que posee el 50% de las acciones está escandalizado ya que dijo que se enteró por la prensa que la firma había participado en el rebate de los aviones y aseguró que su compañía no cuenta con capacidad para pagarlos en el diario El País aparece ese mismo hombre y otro socio Miguel Castro Marín dicen que desconocían la decisión de la empresa de presentarse a la subasta y que por lo tanto están exigiendo que ahora se produzca una junta de accionistas resulta que estos socios están enfrentados con los titulares del otro 50% de Cosmo los dos accionistas entrevistados por El País dicen por último que el caballero de la derecha como se ha definido a Antonio Sánchez quien representó a Cosmo en la subasta es desconocido para ellos y paro acá porque el Rosario tiene más piezas que en todo caso vamos desgranando después un poco más adelante ¿quién comienza? Oenir, dale empiezo yo ¿qué puedo decir? no, realmente digo no hay nada para decir más que la falta de seriedad de todo el asunto hay que admitirlo me gustaría hay un tema que a mí no me queda del todo claro es ¿quién puso el aval? si es que las garantías para el aval bancario si es que se pusieron bueno si vamos a los trascendidos de prensa porque todavía siempre conviene poner ese ese punto en cuanto a salvedad hoy el diario El País indica que Boston Seguros empresa con sede en Argentina es la firma que ante el Banco República garantizó el aval por 13.600.000 dólares entregado a Cosmo para que pudiera presentarse a la subasta de los 7 aviones de la expluna y agrega que en la lista de clientes de Boston Seguro figuran los Cipresa Sociedad Anónima y Buquebus propiedad de Juan Carlos López Mena yo digo que siguiendo la piola esa en algún lado habrá una garantía real porque es un banco atrás hay una aseguradora en algún lado alguien habrá garantizado con algún bien real me gustaría saber quién fue ¿otros comentarios? brevemente en una primera ronda Carlos bueno yo creo que es evidente que esto ya es tragicómico y que si alguien hubiese querido hacer yo que sé una comedia una parodia sobre una situación absurda y bastante impúdica a esta altura no hubiese podido escribir un libreto mejor que este semana a semana se suman las cosas las versiones los nuevos detalles que llevan a que quede en evidencia que acá hubo evidentemente una enorme maniobra una puesta en escena una situación todavía no sé si se puede hablar de situación delictiva pero sí por lo menos irregular que termina significando sin duda una tomada de pelo primero a las autoridades uruguayas y a partir de ahí al propio pueblo uruguayo a mí lo que lo que me llama la atención y termino acá en esta primera intervención para completarlo después es como algunos integrantes del gabinete de nuestro gobierno los que yo siempre consideré más preparados más serios más eficaces y más profesionales parecen estar como 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 medios aturdidos por este desastre y están haciendo comentarios declaraciones que no son las más felices Esteban bueno digamos yo hablando de este tema me siento bastante microbio porque yo tengo la posibilidad de juzgarlo políticamente y lo que he aprendido en estos siete años y medio de gobierno del frente amplio desde afuera es que una cosa es ser político y otra cosa es ser gobernante totalmente es decir yo si hubiera sido por razones políticas lo que hubiera dejado es que explotara todo el tema de Pluna hoy me enteré que cayeron otros ocho juicios brasileros ejecutivos y que y que los costos hubieran sido no políticos sino otro tipo no quisiera estar y no lo digo porque yo no quise nunca estar ni nadie me lo propuso pero en los en los pañales en la ropa de los responsables de este tema porque hay que saber una cosa creo que todos lo sabemos que esto no es ningún gran negocio que este tema de Pluna es una papa caliente para cualquiera hace 40 años que es una papa caliente que se pasa y se pasa y se pasa y sobre todo que es extremadamente difícil tratar de resolver una situación en la que hay que recuperar plata lograr conectividad lograr que los trabajadores un número porque tenían 900 trabajadores y ahora dicen que son 700 lo vi ayer en un programa pero 900 puedan ser recuperados y y los acreedores y que además y los acreedores el cuarto elemento la verdad que es una ecuación entonces yo también digamos me siento un microbio juzgando a gente que en todas otras órdenes se movió con el mismo criterio lo que vos decías tener razón ¿sabes qué pasa? el problema es que esto se podría haber pateado para adelante esto se podría haber pateado para adelante el problema incluso más yo digo que el gobierno no puede hablar de uno de los temas clave y todos sabemos por qué yo lo puedo decir y el tema brasilero que tampoco es culpa de nadie específicamente porque nadie se puso en la perspectiva de que se iba a quebrar Baric y de que la ley brasilera iba a determinar los cambios que permitieron lo que pasó después porque yo me puse a estudiar el problema entonces el factor brasil el factor juicios de ex empleados de Baric reclamándole a Pluna sociedad anónima fue determinante para cerrarla fue determinante para que se tomara esa decisión tan discutible de cerrar discutible que desde el punto de vista político podía ser discutible todavía más pero que además el fondo del problema es que Pluna lo demuestra el negocio aeronáutico no es ningún negocio Pancho yo creo que los negocios aeronáuticos en el mundo a veces funcionan y a veces no hay empresas que les va muy bien y otras que les va muy mal me parece que lo que ha pasado entre el primero de octubre y hoy en día es una sucesión de hechos muchos de ellos muy graves en particular ese almuerzo en el recoveco del restaurante de Ciudad Vieja que fue descubierto por la prensa e importa también en estos días el papel importante que ha hecho la prensa en señalar un conjunto de cosas que no estaban a la luz del día y que resultaron ser muy importantes porque en definitiva fue a través de ese almuerzo que nos dimos cuenta todos mientras que comía el ministro con López Mena y con Calvo Sánchez que había un nexo vinculante muy fuerte entre López Mena y Calvo Sánchez fue a partir de esa foto que se empieza un conjunto de investigaciones que terminan con la noticia de hoy de que Cosmo no va a comprar los aviones de que además ni siquiera sabían que este hombre estaba en ese proceso en el Uruguay que es un país muy lejano para España dentro de los múltiples que hay en América Latina y que además de todo tenemos un tema de un aval del Banco República que como bien decía Sartu acá tenemos que ver quién está atrás y cuando vas a rascar un poco quién está atrás es la misma empresa aseguradora que está vinculada también a López Mena y una reflexión general sobre todo este asunto darle a un mismo actor todas las salidas del Uruguay tanto sea importantes no internacionales marítimas como aeronáuticas me parece que pone en tela de juicio toda la mitología que se ha armado en estos años en torno a la enorme sapiencia del equipo económico que en algunas cosas se hace bien pero que evidentemente son mortales como cualquier otro y que la han errado de punto a punto en este asunto una aclaración antes de seguir para ir dejando puntualizaciones por el camino todavía no es oficial que Cosmo se baje de la compra de los siete aviones lo que sí está claro es que no le pagó a los rematadores no pagó la comisión a los rematadores y hoy búsqueda dice citando altas fuentes del poder ejecutivo que Cosmo le transmitió que no va a comprar los aviones la posición oficial de la empresa formal todavía no se conoce según las consultas que hicimos esta mañana en Madrid habría un comunicado a lo largo de esta mañana a lo largo de esta mañana si esa historia tiene el final que ahí se anuncia y atribuimos que Cosmo alguna vez quiso comprar los aviones tendríamos que aceptar que una empresa que tiene siete millones o siete millones de euros de patrimonio y que su único bien es un avión en esta jugada que hizo sin medir el efecto mediático va a perder trece millones y medio de dólares porque el aval se va a cobrar en teoría o sea que si es que existe si es que existe el aval al final de la piola hay algo real el aval existe no 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 si atrás hay algo real si no la responsabilidad de Caloria es enorme vamos a pensar me gustaría saber cuáles son las garantías reales el aval existe el aval es una cosa el banco el banco república garantizó si el aval al república para que garantizara eso es lo que quiero saber que es atrás hay una compañía que quiero saber quién es esa compañía si tiene solvencia para cubrir la versión esta es Boston Seguros vamos a suponer si se ocupan de esas cosas la empresa de seguros el banco seguro del Uruguay hace seguro para en el terreno de los supuestos vamos a seguir suponiendo que esa compañía existe que es solvente y que va a cumplir el aval y en el terreno de los supuestos vamos a querer seguir creyendo que Cosmos existió algún día que Cosmos realmente fue interesado y que vino a comprar tendríamos que asumir como conclusión que Cosmos va a terminar perdiendo un aval que va a tener que cubrir de alguna manera de 13 millones de dólares o que va a volantear el boleto yo quiero decir otra cosa al respecto nadie duda que el negocio aeronáutico es un mal negocio lo debería saber la gente de Cosmos López Menas todos yo he escuchado hablar mucho del tema Brasil como la gran justificación de esta serie de desaciertos en que ha incurrido el gobierno aparentemente obligado por circunstancias extremas yo lo dije el otro día Esteban no estaba pero nadie puede creer en el Uruguay que con este vaciamiento de la empresa que se hizo por la prensa a nivel público en que el Estado uruguayo su presidente y su ministro de economía han dicho que esto se hace expresamente para evitar pagar los jueces de Brasil mañana no van a venir los trabajadores de Brasil acá no van a alegar una simulación no van a alegar un conjunto económico no van a alegar la responsabilidad del Estado finalmente como socio partícipe y quien llevó adelante esta maniobra fraudulenta en perjuicio de ellos iban a terminar cobrando o sea que si el argumento es zafar de la deuda de Brasil no he visto nada menos profesional menos serio y menos contundente porque lo tendrían que haber hecho en silencio por atrás escondido con alguna forma que no trascendiera de la forma que ha trascendido y la forma que el mismo presidente Mujica ha dicho hacemos esto para no pagar los juicios en Brasil parecería claro parecería claro que esto se pierde y se pierde inexorablemente entonces la justificación desaparece de la faz de la tierra pero quiero volver a lo que dije hoy personalidades ministros serios de las personas que más se han destacado en este gabinete para mí los únicos que se han destacado parecen desnorteados parecen shockeados parece que en esta sucesión de errores ya han perdido la brújula de una forma inexplicable que obviamente ni se me ocurre pensar que es porque hay algún tipo de actividad dolosa de ellos pero que evidentemente hay una situación que los desbordó yo no puedo creer yo no puedo creer cuando Lorenzo participa de ese almuerzo ya se sabía que López Mena había dicho que se podía quedar con los aviones o sea que había un primer gran indicio para utilizar palabras de nuestro querido presidente de que esto era una joda entonces el ministro de economía de este país que es una persona respetable que es un profesional de prestigio y que es muy inteligente no puede ir a sentarse a la mesa con dos personas que aparentemente armaron una tramoya para no cumplir las condiciones que la ley que el estado uruguayo promovió le exigiría cumplir si hubiese comprado una forma directa lisa y llana como correspondía pero además de eso el otro día Lorenzo dice lo del no pago a los rematadores es algo que le quita seriedad o certeza a la oferta pero estamos muy contentos con el éxito del remate como a esta altura ya el ministro de economía de Uruguay puede decir que está contento con el éxito del remate si el remate resulta que fue una enorme farsa Lorenzo debe decir estamos preocupadísimos porque se le tomó el pelo al estado uruguayo y se tomó el pelo a nosotros esto nadie puede negar que huele raro y no puede seguir Lorenzo sosteniendo como para cubrirse y cubrir al gobierno que está contento por el éxito de la subasta no hay nada para estar contento acá y quizás Lorenzo no tenga ninguna responsabilidad especial salvo haber tenido que tomar este fierro caliente pero tiene que ser claro yo tengo la impresión de que hay dos ideas que a nosotros nos están trayendo como país nos están trayendo muchos problemas en esto el primero que cuando hay un tema de sinceramiento cuando algo sale mal es mejor decir salió mal se perdió tanto va a haber que pagar tanto y si hay que rescatar el puente aéreo o restablecer la conexión del Uruguay bueno costará tanto montar una pequeña aerolínea algo que resuelva el problema de la conexión con el exterior pero un sinceramiento si todos sabemos que Luna ha sido un desastre tras otro a través de todos los gobiernos y en todos los momentos porque algún gobierno en algún momento tiene que decir bueno señores esto es un problema es un mal negocio no vamos a ganar plata es más hay que gastar dinero pero lo tenemos que gastar para mantener la línea de bandera o para mantener la conexión o para en fin para las necesidades reales que tenga el país en materia de salida aérea y el otro tema es la creencia de que eso se va a revertir a través de la aparición de un socio mágico privado que resuelve todo y convierte un desastre en un brillante negocio lo cual es otra falsedad ya vamos por la tercera fantasmada la primera fue Baric la segunda fue Lidgate la tercera es ahora Cosmos Cosmos Bucaibuso lo que sea es decir ese ese conglomerado que está detrás de este negocio y en realidad todas las veces pasa lo mismo las deudas igual quedan para el Estado políticamente el asunto se convierte en un desastre y seguimos asociándonos y ligándonos con individuos que son realmente de poca confianza Pancho me quedé pensando en las distintas etapas que decía Sartú del desastre a mi lo que me está bien todo el mundo puede hacer historia e ir para atrás y darse cuenta si efectivamente hubo etapas mejores o peores en el negocio aeronáutico y además otra cosa que es importante hay empresas que nacen crecen se reproducen luego caen y después mueren como decían los traidores cayó Panam por eso digo cayó Panam cayó Baric todo eso es verdad cayó la Unión Soviética menos mal justamente en ese sentido parece bastante razonable que que digamos de una vez por todas que en este tema el mejor equipo que tenía el gobierno está fallando y que insisto en algo la reunión López Mena Calvo Sánchez y el Ministro es una reunión tremenda desde el punto de vista de los intereses del Estado porque es evidente que había un nexo vinculante y que lo sabía el gobierno entre López Mena y Cosmo porque si no como a ver si dice Caloya que tiene un aval internacional un aval de primer nivel y el aval es esta empresa si se confirma ¿cómo se llama? Boston pero tenés que chequear que es Boston Seguro si te vas a dar cuenta rápidamente que Boston Seguro trabaja con Cipreses y trabaja con Bukebus Ergo trabaja con López Mena o sea que tú le das el aval a alguien que sabe que está trabajando con López Mena y hurgas un poquito y te das cuenta que el Calvo Sánchez dice que por cierto decir desde Cosmo que no saben quién es el tipo o que no tenía responsabilidad ninguna vinculación con Cosmo para estar estando en la subasta es gravísimo porque entonces quiere decir que no estaba tras Cosmo que es lo que están empezando a hacer sacarse la pata del lazo y entonces empieza la responsabilidad enorme el presidente de la República perdón porque le da una bala a un tipo que ni siquiera está vinculado con Cosmo ahí entra a aparecer otra parte del problema que son los diferentes internos en Cosmo que por lo visto hay esto de que quienes salen a hablar ayer en Canal 4 y hoy en el país son propietarios del 50% de la empresa y dicen son ellos los que dicen Hernán Antonio Calvo Sánchez es un desconocido para nosotros y además desmiente lo que nos había dicho a nosotros el gerente general de Cosmo en cuanto a que este señor Hernán Antonio Calvo Sánchez es vicepresidente de la empresa bueno estos accionistas que salen a hablar ahora dicen no puede ser vicepresidente porque la compañía no tiene un consejo de administración y agregan lo conocimos por la prensa pero entonces la responsabilidad del Banco República es gigante porque no solamente le da un vale al presidente del Banco República a alguien que hasta ahora no era cliente de él un naval perdón sino que además tampoco el tipo tiene vinculación real fuerte con la empresa o sea ni la empresa conocía ni el señor conocía ni el señor está vinculado con la empresa y además el que da el seguro es alguien que está vinculado a López Mena y me quiere hacer creer que no sabían nada cabe la posibilidad que la deslizan estos accionistas de que todo haya sido resuelto por el administrador general que puede moverse que tiene un margen de libertad para actuar pese a que estos accionistas que salen no están enfrentados con él pero bueno ese hombre tiene ese poder y quizás con ese poder fue que nombró a Antonio Sánchez para que representara Co cuando las cosas tienen que explicar tanta cosa cuando hay tantas cosas para que salgan mal salen mal es como una catarata viene uno atrás de la otra ¿qué pasa? yo no me voy a poner en reconstruir todo eso hasta que no termine el proceso porque incluso el balance de todo esto lo voy a hacer en definitiva tanto desde el punto de vista político como económico como financiero cuando termine el proceso yo lo que puedo decir porque los conozco porque sé que los anima es que lo que Lorenzo y su equipo estuvieron buscando inclusive en esa reunión que parece tan escandalosa pero vamos a tener claro que la reunión escandalosa no se hace en un restaurante donde va todo el mundo va todo el mundo porque yo voy a Lindorf de vez en cuando y no hay vez que no encuentro la mitad del mundo político uruguayo ¿está? no se hacen en una cosa el problema es que habiéndola comprado una empresa que se iba a llevar los aviones porque al comprarlo en la primera etapa lo que podía hacer era llevarse los aviones sin tener nada que ver y habiendo una sola opción en ese momento ahora aparecieron otras dos más que las leí también en búsqueda o en el observador otras dos más bueno es bastante lógico esa parte de que el gobierno y el ministro traten de encontrar una manera para que no se desmantele absolutamente todo porque vamos a tenerlo claro si se van los aviones no hay nadie que monte más nada acá en este país no hay nadie que monte más nada en este país porque comprar o hacer leasing de aviones nuevos empezar de cero y sobre todo en la perspectiva de la temporada es una aventura sin límite y además la propia ley que yo creo que tiene desproligidades que Ramela explicó en su momento pero sobre todo una dos dos pero bueno viste la desesperación y las situaciones angustiantes generan también esas cosas las dos que tienes primero ponerse un plazo tan corto para hacer todo y la segunda poner una base del remate es decir era impensable pero además está el concepto de sustraer bienes de una empresa hundida bueno pero ¿sabe qué pasa? hay una cuestión de raíz que está mal ahí está el tema de recuperar para el Estado todo lo posible también el método de 137 millones y de 100 como límite a la baja limita mucho yo no sé cuánto valen los aviones no tengo la menor idea he escuchado una danza interminable y yo sé una cosa porque también hay una especie de diabolización que las empresas lo que buscan es comprar al menor precio posible y asegurarse el mejor negocio posible claro pero lo que pasa es que se le está está pretendiendo que se va a encontrar una empresa que sea poco menos que el nuevo artiga yo creo que no lo vamos a encontrar que se ponga la patria al hombro yo creo que no lo vamos a encontrar pero ¿por qué no asumirlo de una buenísima vez y decir ahora por ejemplo se creó todo este proceso hay que pensar si con eso tenemos empresa o no hoy ley no sé en qué diario de que una de las sociedades en búsqueda una de las opciones es los cielos abiertos bueno Emiliano yo creo que toda esta serie de increíbles sucesos y desaciertos que estamos comentando no se pueden aceptar ni justificar si no consideramos que acá en el accionar del gobierno lamentablemente para mí hay un principio básico que es el que está causando todo esto que es una premisa que este gobierno ha utilizado y sigue utilizando en muchos aspectos que es que el fin justifica los medios el fin justifica los medios la conectividad el trabajo de los funcionarios permite hacer cualquier cosa es un poco lo mismo que Mujica dijo cuando lo de Paraguay y el Mercosur lo político prima sobre lo jurídico acá fue al revés acá primó lo económico sobre lo político porque lo político lo económico y lo político lo económico y lo político primó sobre la ley primó sobre la seriedad de los negocios yo creo que la gente lo debe saber pero lo recuerdo en nuestro país ya hace dos o tres años toda vez que un banco una institución de servicio financiero de cualquier tipo un agente fiduciario una inmobiliaria o un escribano maneja más de 10 mil dólares u obligaciones equivalentes a 10 mil dólares tiene que hacer todo un estudio efectivamente de su cliente que se llama conozca a su cliente que está instruido y ordenado por el Banco Central del Uruguay por el tema del lado de dólares donde uno a efectos de combatir el lavado de activos tiene que presentar hasta la patente del perro si yo quiero ir ¿cuándo lo haces eso? si yo quiero no si a mí yo estoy sentado en mi escritorio o en alguna de las empresas que integro o en un banco que no estoy en ninguno pero viene una persona y pide un aval por 13 millones y medio antes alcanzaba con que el tipo me dijera lo garantiza este el Citibank ahora ya no alcanza ahora uno tiene que decir no me importa quien lo garantiza yo tengo que saber quién es usted qué viene a hacer acá de dónde salen sus recursos por qué tiene plata y por qué no tiene plata si la plata es limpia o si la plata es sucia muy bien hay todo un análisis que el Banco de República acá no hizo porque se hubiese hecho Caloya no hizo Caloya no hizo Caloya no hizo o sea primer cosa ahora Caloya es un mandito no por supuesto que no pero a Caloya le dijeron y Caloya lo dijo en su primera intervención este era un tema muy importante para el Estado Uruguayo porque estábamos asegurando la continuidad de Pluna y la conectividad por lo que Caloya actuó en el entendido que el fin justifica a los medios pero lo hizo para esa empresa y no para otra también hay una cosa pero si lo pasas si lo pasas hace rato Carlos no 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 hace rato recién empecé esta intervención no recién empezó cuando te serví el café te dije a ti me dejas hablar hay una cosa que también es importante y que acaba de decir Pancho recién aparentemente también por trascendidos de prensa el Banco de República recibió tres pedidos de aval y dio este pero negó dos el pedido de aval tenés que presentarlo con una garantía real no 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 pero te acaba de explicar que es mucho más complicado tiene que haber mucho más que eso entonces como Cosmo pasó todos los filtros con el desastre que es Cosmos que no existe prácticamente y lo demás no lo pasaron acá parece que hubiese algún tipo de instrucción que dijera este pasa este le damos el aval ahora ya hay una cosa a partir de la información que publica hoy el país que dice que el aval está a cargo de Boston Seguro de Argentina si vamos a la información en internet de Boston Seguros nos encontramos con que es una empresa con más de 87 años de trayectoria en el mercado asegurador argentino en febrero del año 2004 UNAM Group anunció la creación de UNAM Latinamérica una compañía argentina destinada a la tenencia de activos en América Latina que incluía a Boston compañía argentina de seguros Sociedad Anónima luego en 2012 se ha incorporado como accionista un fondo de inversión de origen europeo con sede en Londres Luxemburgo y Hong Kong que actualmente administra más de mil millones de euros esta es la información básica que se da a propósito de quienes son los accionistas pero eso no alcanza pero digo para tener un que quiero decir es la misma situación que había antes con que el Banco de República no tenía cobertura el Banco de República está cubierto formalmente no lo va si hay una ejecución de la garantía no lo va a tener que poner el Banco de República y sigo en cuanto a clientes la propia página web de Boston Seguros enumera principales clientes que tiene esta compañía de seguros argentina efectivamente está Bukebus efectivamente está Los Cipreses pero hay muchas otras ¿no? por ejemplo por ejemplo puede ser si alguien se hizo perdón déjame seguir está Aeropuertos Argentina 2000 está la Asociación del Fútbol Argentino está Benito Roggio Sociedad Anónima está Buenos Aires Refrescos está Novartis Argentina Nobleza Picardo Pesquera del Bigel Pesquera Sanford Petrobras Pirelli Neumáticos Plus Ultra Repsol YPF etcétera etcétera no es la misma situación desde que apareció esta información que cuando parecía que se le había dado arbitrariamente yo lo que digo es que es muy difícil es muy difícil que alguien ponga mucha honestidad la investigación periodística que empezó el observador le agrega ahora este elemento y este elemento es un elemento complementario muy importante me gustaría ver en qué término fue establecido el asunto porque es extraño que alguien apueste 14 millones de dólares a que Cosmo iba a cumplir es complicado ¿no? digo cuesta creer que alguien puso 14 millones de dólares en riesgo en esa forma pero de todas maneras alguien puede no si bueno pero alguien puede estar especulando con que de alguna manera tener de rehenes los 7 aviones vale los 14 millones de dólares eso también puede ser y que a cambio de rescindir el coso me devuelvan la cosicia y acá no ha pasado nada puede ser es muy probable el boleto tiene un valor tiene valor porque tranca los aviones ahora hay una cosa si hay una cosa que quiero decir es que la oposición en esto también tiene una responsabilidad por la forma en que encara el asunto bueno si quieren claro porque exigen milagros después de la noticia porque estamos muy atrasados con la información no no los míos